No sé por qué, ni yo tampoco, llegué a pensar, que estamos locos, esa forma de que, la entienden pocos, estamos locos, estamos locos Yo ya no sé qué hacer, dime que debo pensarte, mira cuando suspiras el que por dentro estás fatal, dime que tengo que hacer, di por donde pesarte, tengo ganas de irme y de morirme si es que no estás No quiero dejar de pensar que al morirá te olvidás, tener caminado y dejar las mentiras atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya no sé qué hacer, dime que debo pensarte al morirá te olvidás, tenerte a mi lado y dejar las mentiras atrás Y así comenzar Y así comenzar Y así comenzar Y así comenzar Y así comenzar